César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad. Te saludo con muchísimo gusto. Pues, ¿cómo ves esta situación? Ocho militares involucrados en el caso Ayotzinapa fueron liberados para continuar su proceso en libertad, cumpliendo medidas cautelares. Tres de ellos fueron reaprendidos por distintos delitos. Y bueno, sus abogados piensan denunciar a varios funcionarios y exfuncionarios del gobierno, entre ellos Rosendo Gómez Piedra, el encargado de la investigación y litigación del caso Ayotzinapa. Buenas tardes, César. Al contrario, Juan, un placer estar contigo. Fíjate que me llama la atención el hecho de que se hayan ordenado, o sea, hayan concebido estos ocho órdenes de aprehensión en contra de elementos militares por el Ministerio de Alincuencia Organizada, porque eso significa que tendrían que haber existido nuevos elementos para que un juez hubiera podido valorarlo y conceder una orden de aprehensión. Estaban acusados, están acusados de delincuencia organizada ahora, pero antes de desaparición forzada, y ese es el proceso por el que seguían en libertad bajo medidas cautelares. Un nuevo delito. Exactamente. Delincuencia organizada. Ligado al caso Ayotzinapa, César. Sí, y esa es la parte que me llama poderosamente la atención. El hecho de que cuando tú hablas de desaparición forzada significa como el gobierno, los entes del gobierno no pueden secuestrar a una persona, el delito se le llama desaparición forzada. Desaparecen en contra de su voluntad a la persona. Si ya estamos hablando de delincuencia organizada es porque hay una imputación directa a que por lo menos ciertos elementos del ejército mexicano tenían una relación de apoyo con un grupo criminal. Eso es lo que se me hace, me llama mucho la atención, ¿no, mi querido Juan? O sea, para fincar responsabilidad por este delito a efectivos del Ejército Nacional o de las Fuerzas Armadas, ¿tendría que comprobarse su colusión con algún grupo de la delincuencia organizada, es lo que me estás diciendo? Exactamente, me diría Juan. Por lo menos que existan indicios para que se presuma que ellos pudieron haber participado a favor de este grupo criminal. Se señala que podrían estar relacionados con el Grupo Guerreros Unidos, César. Esa es la parte que a mí me llama poderosamente la atención, porque de acuerdo a las probanzas que nosotros conocimos públicamente, no existían esos indicios. ¿Qué fue lo que cambió en estos días para que un juez haya concedido una orden de aprehensión? Recordemos, Juan, que esto todavía, el sistema anterior no es este nuevo sistema penal adversarial que conocemos ahora por cuando se cometieron los delitos. Cuando te conceden una orden de aprehensión significa que vendrá un auto de formal prisión, ¿no? Y entonces entraríamos nuevamente en la disyuntiva. Los militares podrán llevar su proceso en libertad y ahí entonces la Fiscalía General de la República tendrá una segunda oportunidad para decir que no pueden llevar su proceso en libertad y que tienen que seguir en la prisión militar, porque hay un riesgo fundado y temor de fuga, además de que ya existe un delito diverso por el cual se la había concedido. Pero es que estamos hablando de dos procesos aquí. César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, liberan a estos militares para continuar su proceso bajo esta medida cautelar. Da a conocer el presidente de la República que envió, a través de la Secretaría de Gobernación, una misiva en diciembre, antes de que esto sucediera, a la ministra Norma Piña. Es una carta en la que habla sobre este riesgo de sustracción de la justicia. Yo te pregunto, ¿por qué no le enviaron mejor esta carta al Fiscal General de la República? Porque si liberaron a estos militares fue porque la Fiscalía no presentó elementos que, de acuerdo al juez, pudieran sustentar ninguna prueba para que pudieran continuar el proceso en prisión. Exactamente, coincido al 100%, creo, Juan. ¿Por qué? Porque obviamente tendría que ser una función de la Fiscalía General de la República justificar ante el juzgado federal el por qué consideran que nos tendría que llevar a cabo. Pero fíjate algo importante que yo lo señale, incluso en entrevista contigo, en donde yo decía que el personal militar no se iba a sustraer de la acción de la justicia, incluso aunque le hubieran dado una medida cautelar como la libertad. ¿Por qué? Porque no conocen cuál es la forma en que los grupos de militares procesados, sentenciados, se manejan del tipo de control administrativo que tienen. Y creo que la prueba más clara fue que a tres de ellos les ejecutan la orden de atención, pero los otros cinco se presentaron voluntariamente ante el conocimiento de existir una orden de atención en su contra, lo cual garantiza nuevamente incluso de que no existe ese riesgo de fuga. Lo que llama la atención es que entonces sí existen nuevos indicios para acusarlos a ellos de delincuencia organizada, creo, Juan. Entonces es importante saber cuál es lo que va a suceder el día de mañana en cuanto existe la resolución del juez y creer cuáles son los elementos de prueba por los cuales va a emitir una autoforma de prisión. Pues estaremos pendientes para ver cuáles son los elementos que presentó la Fiscalía y te pregunto como abogado, César Gutiérrez Priego, esta nueva orden de aprehensión en la que se les acusa a estos militares de delincuencia organizada no será una patada de ahogado de la Fiscalía después del escándalo tras la liberación de estos efectivos porque ellos no presentaron un recurso al amparo que sí presentó su defensa. Todo es posible, mi querido Juan, todo es posible. Y más, cuando hemos visto que gran parte de las pifias de todos los asuntos relevantes de este país ha sido por falta de capacidad de la misma Fiscalía General de la República. Aprovecho para preguntarte como especialista en temas jurídicos, en temas legales, ya que se presentó una iniciativa dentro de las 20 que envió el Presidente de la República al Congreso de la Unión, una al Poder Judicial. ¿Sirve reformar al Poder Judicial si no se mejora el sistema de procuración de justicia, es decir, las fiscalías? Sí, por supuesto, incluso creo que tiene que ir de la mano, y creo que tiene que ir de la mano porque si algo se ha demostrado es que seguimos teniendo un índice muy alto de delitos que no terminan en sentencia. Ya olvídate tú de los delitos que se cometen que no se denuncian. Los que sí se denuncian, los que sí se detienen a una persona y que terminen en libertad, creo que tiene que ir de la mano, tanto fiscalías como Poder Judicial, mi querido Juan. ¿Esta omisión de la Fiscalía al presentar un recurso en contra del amparo que liberó a los ocho militares podría entenderse como una omisión, como un descuido, o es demasiado ingenuo de nuestra parte? Yo creo que sería pecar de ser demasiado ingenuos, ¿no, Juan? Creo que los repos hablan por sí solos, y creo que por eso vino ahora la revancha jurídica, por así decirlo, a solicitar órdenes de aprehensión, que lamentablemente al existir órdenes de aprehensión muy probablemente veremos a estas personas con autoformal prisión, porque existen los elementos mínimos necesarios para que estén vinculados a procesos. Pero lo importante será qué va a suceder después. ¿Cuáles son esas supuestas nuevas pruebas cuando en 10 años no hemos visto realmente una relatoria que cambie significativamente lo que ya conocíamos que había sucedido? Pues estaremos pendientes de la resolución del día de mañana y, por supuesto, de todo el proceso. César Gutiérrez Priego, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta tarde. Al contrario, un placer que nos sienta, Juan. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya al regresar más información aquí. No se vaya al regresar más información aquí.